Medellín te invita a la Feria Virtual de la Seguridad Social del 26 al 30 de abril. El portal que reúne a todas las EPS de la ciudad, cajas de compensación y el Fondo Público de Pensiones para facilitarte el aseguramiento y el acceso a beneficios. Ingresa a www.feriaseguridadsocialmde.gov.co y selecciona la entidad de la que requieres asesoría. Allí aparecerán los enlaces y contactos para iniciar el trámite. Cada entidad dispone de canales directos para consultar temas relacionados con las EPS como la afiliación al régimen subsidiado o contributivo, solicitar traslados o movilidad entre regímenes. Este último servicio se destaca porque permite que las personas que pierdan su empleo puedan pasar del régimen contributivo al régimen subsidiado, permaneciendo en la misma EPS sin interrupción en la afiliación. Al ingresar al portal también puedes encontrar las entidades encargadas de administrar planes de pensiones y otorgar subsidios del Estado. Estas entidades ofrecerán orientación en historia laboral, número de semanas faltantes para acceder a pensión y requisitos para los subsidios de pensiones. Igualmente, se brindará información sobre la administración de riesgos laborales y los servicios relacionados con las cajas de compensación. Es importante que al momento de llamar a los contactos dispuestos por las entidades participantes, las personas tengan a mano su cédula y la documentación necesaria.